los yankees pues no firmarán a dj la mención hasta saber los límites del cob y para causa de esta pandemia y que podría pues suceder esta situación en el año 2021 o sea hasta que ellos no estén claro de cuál es la situación con ese tema pues prefieren no arriesgarse y pues aparentemente no lo van a firmar hasta se habla de podría ser entre el final de enero y febrero donde como hemos dicho anteriormente donde se esté claro de cuál es la situación la firma de el contrato de dj la mención con los yankees en el york podría pues demorar más de lo esperado luego de que se diera a conocer que la organización espera que que la pandemia o sea el panorama de la pandemia esté más claro y con los límites del cob y 19 que podría ocasionarse y podría ver esto afectada lo que es la temporada de 2021 en una persona conocedora de la situación dijo que que la firma de la mención podría ser incluso en febrero la idea es que los equipos y los jugadores no se comprometen hasta saber el calendario de la campaña si comenzará a tiempo y si se permitirán a fanáticos en las tribunas así es señores el propietario de los yankees en new york o mejor dicho uno de ellos porque son varios hermanos halston brainer dijo recientemente que el club perdió más dinero que cualquiera otro por causa de la pandemia en la temporada de 2020 en las grandes ligas el gerente general de los yankees de new york por su parte brian cashman informó que que le ha hecho saber a dj la mexico que es su prioridad sin embargo el equipo y el campeón de bateo del año 2020 estaban separados por unos 25 millones de dólares en sus conversaciones además de que ofrecerle un contrato de cuatro temporadas mientras que mientras que el infil presiona por una temporada de cinco años así es que quizá mucha gente pudiese ver esto como algo ilógico pero realmente no lo es porque cualquier cualquier equipo no quiere arriesgarse y darle un montón de dinero a un jugador cuando no se no se sabe qué va a pasar con la temporada del 2021 en el sentido cuando decimos que no se sabe lo que va a pasar nos referimos a nos referimos a que posiblemente no se jueguen los 162 juegos acostumbrados como también posiblemente si es que se jueguen en el hipotético caso pues que no se que no sea en este caso entonces el hecho de que se admitan fanáticos o no que eso también es parte de lo que los equipos pues toman en cuenta al momento de hacer una firma partiendo de estas situaciones en la que estamos así que señores gracias por estar con nosotros encima de parte en un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de ml de deportes